Entra y vota por tu favorito del Open Talent Show en TelemundoPR.com Será el número uno Héctor Ben el que pasa la próxima ronda O lo será Pedro Calderón, tú escoges Entra y Vota, TelemundoPR.com Con ustedes Yari González Qué difícil es creer cuando todo se ve al revés Y qué difícil es creer cuando tu mundo se derrumba Y qué difícil es creer cuando no hay dinero en la cuenta Y qué difícil es creer cuando no hay comida en la cena Pero no dudes, Dios de ti no se ha olvidado Sigue creyendo, Él te lleva de la mano No temas, no, tu proceso ya casi terminó Sigue creyendo, aún cuando no veas Sigue creyendo, aún por difícil que sea No te rindas, no, tu prueba tiene Fecha de expiración Porque ya Dios se terminó el momento y el lugar En el cual tu prueba y tu proceso ha de terminar Así que no te rindas, solamente aguanta un poco más Qué difícil es creer cuando el diagnóstico fue contrario Y qué difícil es creer cuando a quien amas te ha abandonado Y qué difícil es creer cuando tus fuerzas se han agotado Pero no dudes, sabes que Dios de ti no se ha olvidado Sigue creyendo, Él te lleva de la mano No temas, no, tu proceso ya casi terminó Sigue creyendo, aún cuando no veas Sigue creyendo, por difícil que sea No te rindas, no Tu prueba tiene fecha de expiración Porque esta ley de tribulación es momentánea Sabes qué quiere decir, que es pasajera Que tiene fecha de vencimiento, tiene fecha de expiración No es momento de tirar la toalla No es momento de rendirte Es momento de levantarte porque quizás estás derribado Pero no estás destruido Así que levántate y camina en fe Sigue creyendo, todo pasará Recuerda que todo obra para bien Sigue creyendo, aún cuando no veas Sigue creyendo, por difícil que sea No te rindas, aún no te rindas, no Tu prueba tiene fecha de expiración Tu prueba tiene fecha de expiración Sigue creyendo, aún no te rindas, aún no te rindas, aún no te rindas, aún no te rindas Creo que hayas escrito esto de verdad Porque es un tema bien bonito Y creo que es algo que es importante saber Que el ser humano debe saber cuando está en momentos de prueba Creo que es un momento que tú entiendes que esto no se va a acabar Esto es cuesta arriba Yo creo que estoy destinado a esto Y no sabe que de verdad eso tiene fecha de expiración como usted dice ¿Cómo nace el tema? Fíjate, sigue creyendo Nació en un momento de dolor En un momento en el cual estaba pasando por una depresión muy fuerte Momento de angustia, el cáncer de mi mamá Fueron muchas situaciones a la vez Y fue en ese momento en el que me miré al espejo Y en el que le dije Espérate, si Dios está conmigo Yo tengo que creer Que aunque yo me sienta en lo profundo del túnel Y no vea la luz al final del túnel Yo sé que yo voy a salir de este túnel Porque Dios me va a dar la fuerza Para yo poder salir Y ahí me decía a mí misma Sigue creyendo Y de ahí nació, sigue creyendo Yare, a ti te gusta llevar este mensaje ¿Hace cuánto escribiste este tema? Este tema hace alrededor de como tres años más o menos Tres años Y me imagino que has tocado muchas vidas Como lo estamos haciendo ahora mismo Creo que hay mucha gente que necesita escuchar esto Yo creo que hay mucha gente que entiende que Que su prueba es grandísima Pero en realidad es bien diminuta cuando lo ves Cuando ves qué viene después Me imagino que sí, que ese es el tema O sea, esa es la línea que usted quiere llevar Exacto, exacto Que por difícil que sea Todo es pasajero Y en su momento Vamos a ver la mano de Dios obrar Porque tiene fecha de expiración Yari, ¿dónde conseguimos tu música? Tus redes sociales Si pueden conseguirnos en Yari González Music En todas las plataformas digitales También se encuentra nuestra música Y las redes sociales exactamente Muchas gracias Muchas gracias por venir Nosotros vamos a una pausa Regresamos en breve Puerto Rico gana Sigue creyendo Sigue votando usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!